Espero de que gusten estas ideas. Yo continúo con el tema de decorando copas de champán. Para este proyecto yo voy a necesitar flores artificiales de dos colores diferentes. Para preparar mi pequeño botonier necesito un color de cada flor que tengo y una pequeña porción de hoja y hago un pequeño cono de cada uno de los colores que tengo, ya sean las flores y los follajes. Entonces hago un pequeño cono, por favor lo pega, lo mismo sigo con el otro color de flor, hago un pequeño cono, lo pego y por último agrego el color morado que tengo acá para luego preparar mi pequeño botonier y lo dejo aquí. Necesito dos piezas de listón, uno es de 20 centímetros y el otro de 25 centímetros. El más pequeño va a estar cortado de manera recta y el más largo va a estar cortado en forma diagonal. Pegue el pequeño, más pequeño en esta área, por favor. Por último mis amigos, peguen este, la porción más grande de listón. Como que estuvieran formando un diamante aquí enfrente. Ahora amigos, yo voy a pegar mi pequeño botonier. Voy a pegarle una pequeña corbata. Para mi pequeña dama, entonces lo que hice fue pegar dos colores de flores por capas separadas. Para darle un toque glamoroso a nuestra dama, vamos entonces a agregar algunos toques de coquetería. Espero de que lo hayan disfrutado y como siempre, no olviden suscribirse a la próxima. Son realmente lindos.